Sectores sociales, clase media, clase media alta, sector sur, yo creo que vota Marcelo Hernando. Y yo creo que, al fin y al cabo, puede que el voto popular sea seducido por un cierto discurso, y una cierta figura nueva, pero hay un voto, el que ya iba a votar, incluso cuando era voto voluntario, que puede votar Marcelo Hernando independientemente de su posicionamiento político. Ya hay una ex-concerta, voto ex-concerta que va a votar Marcelo Hernando, yo creo que hay un voto de derecha, centro-derecha, que va a votar Marcelo Hernando. Yo creo que los tres están en el mismo sector, de algún modo, si tú lo miras de manera amplia. Fabián Osandón, Marcelo Hernando, Carlos Cantero. Carlos Cantero, la derecha, como tú dices, tiene una bala pasada, que es el asunto que impidió la elección de un senador años atrás. Marcelo Hernando es una ex-ministra, es una persona de la región, puede seducir. Y Fabián Osandón es la juventud. Mi pregunta es, ¿Antofagasta está dispuesta a volver a votar por una figura nueva? ¿Está dispuesta a votar por la juventud? Sabiendo que hay algunos ejemplos, como el alcalde, donde básicamente no dio el resultado, pero la figura de Fabián Osandón no es la misma que Jonathan Velázquez, pero se votó por independiente de Antofagasta. Siempre se vota por independiente de Antofagasta, y yo creo que la última experiencia tiene un sabor bastante amargo. Y yo creo que la última experiencia tiene un sabor.